Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión os traigo un vídeo de compras. He estado un poco malita, no he podido subir vídeos y tengo un montón de cositas acumuladas que la verdad que no sé cómo voy a sacar adelante, pero no voy a hacer vídeo larguísimo porque sé que el tiempo es oro y voy a hacerlo fraccionado, ¿vale? Vais a tener varias compras de diferentes sitios y toda la información la sabéis dónde encontrarla la vais a tener aquí debajo, no olvidéis desplegar el cajetín o el cajón informativo y podéis encontrar todos los enlaces a las páginas donde, si son páginas de ebay, pues bueno, que lo vais a encontrar todo ahí y no os olvidéis desplegar el cajetín, ¿vale? Antes de pasar al vídeo quiero saludar a todas mis suscriptores, a todos mis suscriptores y a la gente que se está, que está aportando un montón de comentarios, gente que me comenta siempre, que nada, que muchísimas gracias por estar ahí porque la verdad es que para mí es muy importante cuando comentáis porque me da una idea de cómo va mi canal, que tipo de personas sois las que estáis ahí detrás de esta pantalla y quiero daros las gracias a todas que me hace mucha ilusión recibir vuestros comentarios, ya sea cualquier cosa que tengáis o cualquier idea o cualquier cosa, yo qué sé, cualquier cosita para mí es una maravilla leeros y poder contestaros, siempre contesto, que bueno, os digo que para mí es un placer poder contestaros y charlar con vosotras, entonces lo que voy a hacer es a continuación, pues ya pasar al vídeo y nada, fui los primeros días de los precios locos y la verdad que no había gran cosa, pero sí que ya compré dos cosas, a ver, creo que compré dos, no, tres, si no me equivoco, fueron tres el primer día, entonces lo primero que vi ahí en el stand que fue esta paleta de Make Up For Ever es la Tango Palette, Black Tango Palette y cuando la vi, buah, aluciné, dije voy a ver cómo es por dentro, a ver qué es y bueno, está compuesta de cuatro cremas waterproof, no sé si lo hace sombra, bueno, si lo veis, la Black Tango Palette y son, es una paleta de cuatro cremas waterproof, vale, y es de una colección, vale, de la colección Tango Palette, no sé muy bien qué colección es, pero bueno, ni sé tampoco la fecha que salió, la sacó al mercado y bueno, es esta paleta, la paleta es preciosa, el packaging es una pasada, el envase es, como veis así, un abanico abierto, rojo, aquí abrimos, es fácil de abrir y encontramos esto, tiene cuatro sombras en crema, como ya os he dicho, el espejo es precioso, tiene aquí como una cenefa en blonda, tiene un pincelito, que para mí es una pasada que tenga este pincelito porque las sombras de estas en crema de Make Up For Ever, nunca he encontrado el pincel adecuado para aplicarme las sombras en crema, tengo ahí uno, bueno, suele ir muy bien para estas sombras en crema de Make Up For Ever, este pincelito que es de Zoeva, es el 234, este, pero bueno, como os iba diciendo, esta paleta trae un pincelito que es de doble, es doble para aplicar lo que son estas sombras en crema y poder llevarlo en el bolso, vale, para poder aplicarlo donde vosotras queráis, y bueno, se abren así, es como un tinterito que se abre y aquí encontramos la cremita, cerrarlas, no es que cueste mucho, pero bueno, hay que procurar cerrarlas muy bien porque si no se secan, ese es el misterio de estas sombras, y aquí tenemos un verde, verde, azul, y como veis, este color blanco que es el ivory, si no me equivoco, y en teoría estas sombras son crema en colores negros pero con reflejos en color, por ejemplo, en este caso sería en verde, negro con reflejo en verde, este sería con reflejo lila morado y este sería con reflejos en azul y este es ivory, que simplemente es un iluminador en crema, como veis, en negro con colores verde, azul y morado, y este pues ya os digo que es un iluminador, me parece súper interesante para poder hacer ahumados basados en diferentes colores que luego vosotras podéis aplicar cremas, digo sombras en polvo, vale, y bueno, además un waterproof, o sea que se pueden utilizar en el verano, y la verdad que me encanta esta paleta, le encuentro un... le encuentro que puede resultar muy... me encuentro que se le puede sacar muchísimo partido esta paleta. bueno, su precio fueron 20 euros, vale, 20 euritos para una marca que es, ya sabéis que es puntera en maquillaje y es profesional y a mí me encanta, me encanta Make Up For Ever cada vez más. bueno, pues de Make Up For Ever ya no vi nada más. Lo siguiente que cogí fue, ya os digo que había poca cosa, fue estos polvos de Get Even, que son de Benefit, los cogí en el tono número 2, sabes que son unos polvos blot, anti brillos, pero también que oculta las rojeces y tiene rojeces en la piel, imperfecciones, pues estos polvos, además de matizar, los camufla, vale. Bueno, pues como iba diciendo, que camufla todas las imperfecciones y rojeces. Había en el tono 1 y 2, yo cogí el 2 porque el 1 pues que eran muy blanquitos, vale, y bueno... vale, son así, tiene este packaging, son preciosos, el packaging y este es el 02, Get Even, y bueno... matificante, unificante del tono y ya os digo que elimina las rojeces porque yo lo he comprobado que lo hace. Trae una esponjita, un plastiquito, que no puedo quitar, igual los polvos son estos. Como veis ya los he usado y matifican muy bien y son geniales para quitar las rojeces. Bueno, os pongo aquí, no sé si lo notaréis, lo veréis. Pero son muy matificantes y la verdad es que me encantan. Ya tengo los blogs de MAC, no sé si los habéis enseñado, pero estos me gustan mucho más porque corrigen las imperfecciones y tapan rojeces y cualquier marquita que tengáis, granitos, también los camufla. Así que bueno, a mí me encantan y estos también me costaron 15 euros, creo, si no me equivoco. Estos valen 15 y son de Benefit. Muy bien. Lo siguiente es este Liquid Eyeliner Metal Glam. Este me costó 5 euros y es el Blackout. Blackout. Es negro y tiene purpurina. Este es de Too Faced, el Metal Eye. Bueno, ya veis que tiene brillitos, destellitos. Y bueno, os voy a enseñar cómo es por dentro. Este tipo de pincel es muy fino, es finísimo. Y bueno, ¿qué puedo decir? Vale, no está mal. Para ser un producto de Too Faced, pues es demasiado fino. No puedo decir que haya sido una compra extraordinaria. Pero bueno, aquí tiene brillitos. Y bueno, quedé así. Es muy sutil. Pero bueno, no está nada mal. Este me costó 5 euros y había un tono negro y otro en azul. Pero bueno, no le di más importancia porque tampoco es que sea muy bueno, la verdad. 5 euros. Y este es de Too Faced. Este es de Benefit Too Faced. Luego cogí un gloss de Sephora que me gusta mucho. Y no tenía ninguno, la verdad. Y este es el Vintage Pink. A lo mejor lo veis. Es este color, Vintage Pink. Y me costó 2 euros. Como veis, es de estos que tienen esponjita. De silicona. Y bueno, voy a aplicar porque es un gloss. Me acabo de salir. Bueno, la verdad es que queda y también queda color, eh. Bueno, esto le costó 2 euros nada más. Y es el Vintage Pink. Y bueno, ese día me regalaron esta especie de bomba. O así que veis, está azulita. Y es una nueva crema de ducha que es de mango. En este caso, esta es de mango y esta me la regalaron. También me regalaron este esmalte por una promoción que había. Es este esmalte en color lila con purpurina. ¿Vale? Es el tono 84. Y así con purpurinitas en tonos lila. Y luego, esto fue las primeras compras del primer día. Luego fui a otro Sephora que hay en otra calle de Oviedo. Uno estaba en el Calatrava y otro estaba en la calle Uría. Doctor Casal, si no me equivoco. Y vi que tenía la paleta esta de Too Faced, la Summer Eye. Y también cayó, ¿vale? Cuesta también 20 euros. Sabéis que esta es de una colección de verano. Una paleta que salió en verano. De la Summertime Sexy Shadow Collection. Y esta me encanta. El look que llevo hoy lo he hecho con esta paleta, ¿vale? Que es así, en tonos verdes. Me lo he hecho con esta paleta. Y os voy a enseñar. Son estas sombritas. Como veis, son preciosas. Más dedicadas para verano. Pero como veis, este de aquí es el Fashion. Me ha hecho un look con estas sombras. Estas tres sombras. Que esta es el Sun Bing. Este es el Mermaid. Y este es el Toasted Coconut. Es esta de aquí. Que es un marroncito chocolate. Son una pasada estas sombras. Si la habéis podido conseguir en Sephora. La verdad que suerte que habéis tenido. Porque yo estoy encantada con esta paleta. Que ya sabéis que tengo la Romantic Eyes. Que es esta. Y no me gusta tanto como esta. Porque esta tiene unos colores más variaditos. Más claros. Que se pueden combinar mejor. Sin embargo, esta de Romantic Eye. Como veis, los colores son bastante diferentes. Estos son como más oscuros. Más... Y esta me gusta muchísimo más. Me da igual. Casi la prefiero. Prefiero esta de Summer Eye. Que la de Romantic Eye. La voy a utilizar más. Y nada. Estoy muy contenta con esta. Porque me encanta la marca Too Faced. Ya sabéis que me encantan estas sombras. Y... Bueno. No os hago swatches, ¿vale? Porque si no tardaría muchísimo. Pero son colores que pigmentan muy bien. Y que quedan muy bien. Para cualquier... Mujer. Os dije que me costó 20 euros, ¿no? Sí, 20 euritos. Y bueno, ya aparte de... Uy, otra vez se me cae todo, eh. Y... Tengo otras dos. Que me cogí. Que son nuevas. Cuestan 80 céntimos. Y esta es una de Blueberry. Que es esta. Bueno, vais a ver. De Mirtilo. De Blueberry. Y tengo otra que es de coco. Crema de ducha de coco. Esta. Son dos. Vale. Son así. Son muy graciosas. Y... Y 80 céntimos. Que me costó cada una, ¿vale? Y luego me regalaron otro esmalte. Y en este caso es el número L05. Y es este rosa fuchsia tan chuli. Que me gusta. Rosita fuchsia. Porque bueno, no había muchos colores tampoco. Y bueno, este es el otro esmalte que... Me regalaron en Sephora. Y estos son todos mis precios locos de Sephora. No tengo nada más y creo que está bastante bien. Ahora voy a pasar unas cremitas que compré en... Unas compré en Ebay. Otras compré en una página web asiática. Ya os dejaré debajo los enlaces a las páginas. Para que podáis visitarlas. Y si queréis comprar algo. O eso que os sirva de referencia, ¿vale? Que yo ya he comprado ahí. Y la verdad que me ha ido todo muy genial. Todas las compras. Donde las he hecho. Me han ido muy bien. No he tenido ningún problema con nada. Ni a la hora de pagar. Ni a la hora de recibir los paquetes. Ni nada. Bueno, a ver. Quería enseñaros esta BB Cream. Que yo me compré. Muy ilusionada. Porque primero visité la página de Radar Beauty. Vi que me costaba 23€. Me pareció muy cara. Y la verdad, tampoco sabía muy bien si me iba a ir bien a mi tono de piel. Y menos mal. Porque la compré en Ebay. Ya os dejo el enlace debajo, ¿vale? Y entonces cuando la probé. Me llegó perfectamente. En perfecto estado. Ya es la Super BB Triple Función. De Skin 79. Protección 5W. Con todo eso. Es este. Este envase tan chule. Vale, pero qué pasa. Que a la hora de probarla. Me queda súper blanquísimo. Y es un tono que a mí me queda muy claro. Entonces no la he podido aprovechar. Mira, fijaos. Es un tono súper clarísimo para mi tono de piel. Y no me va nada, ¿no? A no ser que haga algún maquillaje de fantasía. Y quiera parecer más blanca de lo que soy. Me iría genial. Pero para cada día imposible. No puedo ponerla. Porque es que además es como si reflectara la luz. Tiene factor 50. Ya sabéis que las cremitas estas asiáticas al tener el factor de protección solar tan alto. Produce lo que se llama aspecto como muy blanco. O sea, que refleja muchísimo. Ya lo sabéis, ¿no? Por los protectores solares que lleva. Entonces, esta como ya os digo, la compré en rubirubi79 creo, por ebay. Y luego después compré, estuve en la página cosmetics-love.com Y me compré, me animé a comprar la Perfect Cover. Que es esta de Missha. Y esta es la nueva BB Cream que yo estoy probando. Y que os diría como me estaba yendo. Y la verdad es que me va genial. Es el número 23. Tiene protección 42. Esta me va muy bien. ¿Vale? Y tiene un tono que se adapta más a mi tono de piel. Aunque se me queda escasa. Para el verano lo más probable es que no la pueda poner. Porque se me va a quedar un poco escasa. Voy a hacer un swatch aquí. Esta crema, como veis, tiene un color un poco más adecuado. Se adapta más a mi tono. Y ya os digo que esta la podéis encontrar en el tono 21 y en el tono 23. Que es mi caso. Este es el número 23. Aquí lo dice. ¿Vale? Y bueno, puedo decir que sí. Que sí que me ha gustado. Que estoy muy contenta con ella. Que menos mal que este tono sí se adapta. Porque si no, menudo lío. Me meto yo con estas BB Creams. Debo deciros que esta es... ¿Cómo podría deciros? Igual el tono. Da mucha hidratación. Pero a la vez no da grasa. No es la típica BB Cream que te deja la cara como con una sensación de grasa. Y la recomiendo para pieles... Pieles mixtas, ¿vale? Pieles mixtas o grasas. Y... No puedo deciros nada más de ella. Porque está genial. O sea, es aplicártela. Luego aplicas unos polvos matificantes. Y bueno, esta BB Cream. Genial. La de Misha. También me animé y compré esta... Una crema con leche. Eh... De Green Tea. Que es de Misha. Es un limpiador. En crema. Que la verdad que te pones un poquito en la cara. Tiene leche. Que no os lo he dicho. Tiene leche. Y... Bueno. Ya os digo que esta es de Green Tea. La tenéis de chocolate. También, si no me equivoco. Si de chocolate. Y otra vez más. Pero que ahora no me acuerdo. Y... Yo ya la he utilizado varias veces. Y es una cremita muy espesa. Que te la pones en la cara. Y ya os digo que es crema. Pero la añadís en el agua. Y emulsiona. Y es... Entonces hace espumita. Pero es súper súper densa. Súper espesa. Y con muy poquito. Mirad. Es así verde. Con muy poquito. Poquito tenéis de sobra. Para limpiar toda la cara. La verdad es que limpia bastante bien. Mirad. Como veis es una crema que se extiende. Y da mucho de sí. La verdad. Que con este... Con este bote. Tiene unos 172 mililitros. Aquí lo pone. Como veis está basada en la leche. Y esta tiene... Té verde. Es clase infuada y misa. Y los precios... Esta creo que me costó 7 dólares o así. 6 ó 7 dólares. Así que sale muy baratina. Y la perfect... Esta me costó... 10 dólares. 11 dólares. Vale. También me salió bastante bien de precio. Y esta de... Que no os lo he dicho. La que compré en Ebay. Me costó 11 euros. Vale. Y en Radha Beauty. No es por criticar. Ni por nada. Pero es que en Radha Beauty. Me costaba 23. Y la verdad que el precio... Merece la pena comprar por Ebay. Chicas. Los recomiendo. Ya os dejo el enlace aquí debajo. Para que podáis comprar este tipo de cremitas. Este tipo de BB Creams. Bueno. Pues como os iba diciendo. Le añadís agua. Es para limpiar el rostro. Y la verdad que sale la suciedad muy bien. Genial. Ya os digo que me costó 6 ó 7 dólares. No más. Y bueno. También la recomiendo. Vale. Sobre todo para pieles... Pieles secas. No sé. Le recomendaría también. Mistas. Pieles secas. Va muy bien. Porque tiene leche. Y es calmante. Ya sabéis que el té verde también aporta muchas propiedades a la piel. Vale. Y entonces yo lo recomiendo. Bueno. Me mandaron 3 muestrecitas. Eh. La página web de esta. De CosmeticLove.com Le la recomiendo. Porque me mandan muestras. Y me mandan cositas. Me mandaron super agua. Oxygen Micro Visibility Clean. Este ya lo he utilizado. Como veis. Y este es un gel. Que cuando lo aplicas en la cara. Se convierte en una mousse limpiadora. Me ha gustado muchísimo. Este tipo de producto. Ya os digo. Es gel. Aplicas. Un poquito de agua. Y se aplica. Produce como una especie de espumita. Luego me regalaron esta. La Immortal Time Revolution. Que debe ser una crema anti edad. Supongo. No lo sé. Y luego un parchecito de estos. ¿Vale? De Nesura. De Charcoal. Y todo. Es de. A ver. Quisiera no equivocarme. No sé si todo es de Missha. Sí. Creo que sí. Sí. Es de Missha todo. De la misma marca Missha. Y para acabar con este pedido de Cosmetics. Me regalaron también este esmalte de Etude House. Vais a encontrar. Holika Holika. Missha. Etude House. Varias marcas. ¿Vale? Sí. Todas asiáticas. Este es esmalte. Que es color. Carne. Color. New. Con brillitos. Se me va a caer. Es así un tolo con brillitos. Voy a hacer un swatch aquí. No es particularmente un esmalte que me gusta mucho el color. La verdad. Porque es un color así muy. Muy nude. Que apenas se ve y ya ves que es como un brillito. Así. Tirando a rosita pálido. La verdad no. Que el color. No me gusta mucho. Pero bueno. He regalado. Caballo regalado. Ya sabéis lo que dice el refrán. Y bueno. Ya os digo. Por hacer una compra de dos cosinas. Me mandaron todos estos productos. Para probar. Que está súper bien. Porque ya estoy deseando pedirme otras cosas que. Que tengo en mente de la marca Missha. Porque la verdad que me gustan bastante. Pues nada. Este vídeo se va a quedar aquí. Porque si no se va a hacer larguísimo. Y nada. Gracias por verme. Gracias por comentar. Eh. Gracias por todo. A mis nuevas suscriptoras. Te mando un besito. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que va a ser muy muy pronto. Chao.